Y la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vocal de la Cámara Penal de la Ciudad de Concepción del Uruguay para el que habéis sido designado y cumplir y hacer cumplir las constituciones de la Nación y de la provincia Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden Pueden tomar asiento, o secretaría, y se le cura la esta reflexión